Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, nosotros, para mí son todos fantásticos, todos, los de Tigre, los de León, los de todos, así que, y obviamente lo del Atlas, así que yo también tengo los tres fantásticos, los cuatro, los cinco, los once fantásticos tenemos ahí, así que ustedes póngale lo que quieran adelante de estas personas, pero nosotros tenemos que jugar y tenemos que marcar a jugadores. Nada, nosotros dar el máximo como lo estamos haciendo y como cada uno se lo exige, porque atrás de toda esa afición tan linda que es la del Atlas, está nuestra familia, estamos nosotros, el prestigio de cada uno de nosotros, este año cumple 16 años de carrera profesional y no quiero tener ninguna mancha en mi carrera, entonces está el prestigio de cada uno, y yo quiero que esta institución tenga esa mentalidad ganadora que, bueno, es la que quiere la afición, y ojalá, por el momento estamos todos por el mismo camino y ojalá en algún momento se nos dé conseguir algún objetivo importante, pero por el momento estamos tratando de equilibrar las cosas y que la institución permanezca donde tiene que estar.